Mil gracias por la cálida bienvenida que me estáis dando, gracias. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí? Vale, ¿repito? Sí, más que nada los desafíos que te esperan en una empresa de telecomunicaciones te conviertes en la primera mujer en liderar esta empresa. Sí, hay mucho por hacer, pero creo que por una parte estamos construyendo en una base muy sólida, tenemos creo que una red que tiene mucho potencial, somos el único operador que brinda realmente un gigabit de velocidad a nuestros clientes de internet, tenemos la red más grande de Panamá en móvil, pero no cabe duda que tenemos todavía mucho que hacer en cuanto al foco al cliente, creo que podemos mejorar nuestros servicios de producto, creo que podemos mejorar nuestra asistencia al cliente y con el apoyo de todos los colaboradores, creo que está todo el mundo deseando dar ese paso adelante, así que deseando. ¿Esa inversión que usted hablaba, que se va a realizar? Sí, vamos a seguir invirtiendo en Panamá de forma muy significativa, sobre todo en el tema de red y en el tema de capacitación de nuestros empleados. Nuestro compromiso con Panamá es más grande que nunca y estoy deseando ponerme manos a la obra ya. ¿Usted cuenta con una larga trayectoria como profesión a la profesión? Sí, llevo ya más de 15 años trabajando en el mundo de la telecomunicación, en distintos países de Europa y de Norteamérica, y bueno, estoy encantada por una parte de traer a Panamá esa experiencia y por otra parte, naturalmente, también de aprender todo lo que tiene este país y poder aplicarlo aquí correctamente. Mencionaba que uno de los obstáculos para poder ampliar la red de la falta de energía eléctrica. Para nosotros es... Sí, en las zonas de difícil acceso, es naturalmente, nosotros somos siempre el número dos, ¿no? Lo primero que se requiere en una zona de difícil acceso es poner la planta eléctrica, ¿no? Tener la posibilidad de engancharnos a una red eléctrica y a continuación, naturalmente, venimos nosotros con nuestras redes fija y móvil. Estaremos ahí, sin duda, colaborando con distintos socios dentro de la sociedad panameña para cumplir nuestro propósito, que es conectar a las comunidades de Max Difícil Acceso para que todos los panameños puedan conseguir estar conectados al Internet. ¿Cuáles son esas tendencias que enmarcan la evolución de la industria de la telecomunicación y lo que más móvil va a estar aplicando en Panamá en la que se nos sale? Pues creo que, sinceramente, uno de los hitos que son fundamentales es dejar atrás la infraestructura de cobre, que es la infraestructura antigua que todo el mundo conoce, del teléfono fijo, y pasarse a un mundo de fibra. Eso es justamente, esperamos nosotros este año, poner un fin a la infraestructura antigua de cobre y en ese momento ya pasar a un mundo de fibra. Eso creo que es algo que, sinceramente, muy pocas compañías en el mundo han sido capaces de hacer hasta ahora, porque naturalmente es una infraestructura de hace muchos años y es difícil para una compañía hacer eso. Nosotros tenemos toda la intención y todos los planes listos y en ejecución para llevar a cabo esa transición y, bueno, estamos deseando llegar ya a ese mundo de fibra en el 2024 aquí en Panamá. ¿Cuáles son las retos que tienen la atención del cliente? Pues mira, creo que en general la atención del cliente es algo que le pongo mucho enfoque. Leo todos los días los comentarios de nuestros clientes en los distintos canales, tanto de los positivos que vienen a comprar como de los que tienen críticas y naturalmente tenemos que aprender mucho de eso y poner los planes en ejecución para cambiar las cosas. Una de las partes que tenemos que mejorar es, sin duda, nuestros sistemas de infraestructura para poder hacer que nuestras transacciones vayan mucho más rápido, que cuando un cliente tenga un problema no se tarde tanto. Esos son los planes que estamos ahora mismo justo trabajando con el equipo y va a ser, sin duda, uno de mis objetivos principales en este año. Con la inteligencia artificial, ¿Panamá cuenta con la mano de obra necesaria para ese tipo de tecnología? Inteligencia artificial existe desde hace tiempo, pero realmente que haya tools en el mercado, que haya herramientas, es bastante nuevo. ¿En el revio a los técnicos y demás para ese tipo de... Sí, no, no, entiendo, entiendo. Entonces, digo, la inteligencia artificial existe desde hace tiempo, que existan herramientas en el mercado para usar es desde hace menos tiempo y todavía no están en todos los sitios, pero precisamente porque requiere una cierta capacitación, vamos a poner, sin duda, en marcha un programa de capacitación para poder poner a nuestros colaboradores en un lugar de poder quitarle el máximo rendimiento a esas nuevas herramientas que vamos a poner a su disposición y que les van a ayudar a hacer un mejor trabajo y estar más satisfechos en su trabajo. O sea, no van a desplazar la mano de obra las máquinas, como pasa en otros países. Aquí se van a quedar con eso mismo y lo van a capacitar. Nuestro foco es, sin duda, la capacitación. Eso es nuestro objetivo fundamental, ayudar a nuestra mano de obra, a nuestros colaboradores a poder llevar o ser capaces de utilizar esas nuevas herramientas que nos dan una productividad mucho más alta. Usted mencionaba que está dentro de su agenda. Sí, no, no, sin duda. Sin duda, traer aquí a Panamá lo último en tecnología, que puedan ayudar tanto a nuestros clientes a tener una mejor experiencia como a nuestros colaboradores a tener una mejor experiencia. Si nos pueden ver un poco sobre la consolidación con Claro, conversaban de que ya está en su etapa final, más o menos, para cuando ya se tendría en concreto ese traslado de los clientes ya totalmente a la empresa, a más pobre. Sí, contamos que ese traslado ocurra en la primera mitad del año. Estamos trabajando de una forma muy, diría, detallada, porque es un momento en la vida del cliente delicado. El cliente no ha pedido que lo migren. Para el cliente esto es una experiencia que puede ser positiva o negativa y por eso no vamos a apurarnos, pero naturalmente queremos cerrarlo cuanto antes podamos y por eso iremos con un plan muy metódico y muy detallado para, diría, en los primeros seis o siete meses del año poder haber cerrado esta etapa con los clientes. Declaro que ahora le damos una bienvenida bien cálida a Cable en Panamá. Gracias. Muchas gracias.